Algo que me hubiera encantado saber a mis veintes y que me hubiera cambiado la vida por completo si alguien me lo dijera es saber que esto es un tema de paciencia, saber que el camino del alfa, para muchos de ustedes que son, que tendrán 20 años o menos tal vez no saben algo que no les van a decir muy fácil porque la mayoría de las personas desafortunadamente nunca optimiza al máximo sus capacidades y estoy hablando de los hombres, muchos de ustedes no saben que lo mejor de la vida viene a partir de los 30 años no es algo que vas a ver en tus veintes, rara vez lo verás, ojalá, te lo deseo pero tus veintes no son para esperar los resultados rápidos, las recompensas rápidas por ejemplo yo te recomendaría estudiar todo esto, te recomendaría volverte una persona más social ir al gimnasio porque no sé si sabes pero entre más tarde vayas al gimnasio y menos construyes tus músculos más difícil va a ser conservarlos y más difícil va a ser generar musculatura esto no solamente es porque te veas bien, es un tema de fuerza que como hombre tendrías que saber que hay que ser un hombre fuerte otra cosa muy importante es el tema del dinero, el éxito personal, profesional este es el momento para que empieces una carrera, no es para que quieras resultados rápidos es el momento para incluso trabajar de manera extenuante porque tienes la energía no estoy recomendando nada insano, pero si es cuando tienes la energía de poder forjar acero de una manera constante y sostenida, aprovecha esta energía, la mayoría de ustedes lo gasta en pajas y no es que yo sea un santurrón ni un mojigato, ni siquiera creo en esas cosas pero si sé que la energía sexual es la más poderosa de todas y tú también tendrías que saber hacerlo ¿qué estás haciendo con ella? ¿la estás desperdiciando y vaciando? vas a hacer lo que la mayoría en sus treintas no sabía que iba a hacer vas a ser uno más del montón, todos piensan que van a ganar en sus treintas, no es cierto la mayoría de ustedes no lo hará, porque la mayoría de ustedes ni siquiera puede soportar el ver este video y escuchar lo que están escuchando pero si tú eres de los pocos que les gusta la honesta brutalidad de saber las cosas como van, aceptarlas y el seguir adelante con esto entonces empiezan las buenas cosas, vas a poder ganar y vas a poder llevar la ventaja infinita infinitamente ante las personas que por ejemplo están desperdiciando su vida y esperan que nada más por cumplir treinta años ya eso se convierte en una vida exitosa no es cierto, es un muy buen momento para que empieces una etapa a la que yo le denomino etapa Montecristo, etapa que yo viví y que extraño y añoro que consiste en formarte solo, es leer, es escribir, es investigar, es aprender a defenderte es aprender fitness, aprender cómo funciona tu cuerpo, aprender acerca de las mujeres por supuesto, su naturaleza y todo lo que enseñamos por ejemplo en mi academia en línea si tú haces estas cosas bien, tu vida nunca volverá a ser la misma pero para bien si te gustan estos videos déjame un comentario aquí abajo, sígueme, déjame una pregunta y qué vas a hacer tú en tus 20s, dime ¿Qué es, qué 20s?